Y nos encontramos en exclusiva con el señor Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, prisionero político del gobierno de Nicolás Maduro. El señor Leopoldo se encuentra en Roma y mañana a primera hora tendrá un encuentro en la audiencia pública con Papa Francisco. Quisiéramos conocer qué le dirá el Papa el día de mañana, cómo son sus sentimientos en este momento. Bueno, muy agradecido en primer lugar por haberme dado la oportunidad de hablarle a su santidad y de recibirme además en el Vaticano en una reunión con el secretario de Estado donde una vez más vamos a pedirle al Vaticano su intervención por todos los presos políticos de Venezuela y su intervención por la recuperación de la libertad y la justicia en nuestro país y por supuesto agradecerle por su preocupación por las condiciones de la tragedia humanitaria que está viviendo Venezuela y que el Papa está tan consciente que ha escrito una carta personal al presidente Maduro para que tome las medidas y rectifique en este camino tan tuerto que nos ha llevado el gobierno de Maduro. Sabemos que su visita aquí en Roma ha tenido otras reuniones. ¿Nos pudiera contar un poco cuáles han sido algunas de estas reuniones? Hemos tenido la oportunidad de ser recibidos por los parlamentarios que se ocupan de los asuntos externos del Parlamento y algunos funcionarios de forma tal que conocieron un poco más de cerca la realidad venezolana o la triste realidad venezolana y se comprometieron en verla de cerca y darnos el apoyo que sea posible para conseguir de nuevo la libertad y la justicia en nuestro país. El gobierno italiano, a diferencia del gobierno español, ha sido muy atento, muy tímido en sus declaraciones. Prácticamente no ha fijado una posición en cuanto a la situación de violación de derechos humanos en Venezuela. ¿Usted cómo ha percibido en este viaje, sobre todo en estas reuniones, el ambiente, la posición del gobierno italiano hacia el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, tal vez en Italia no se ha concientizado aún que en Venezuela hay cerca de 250 mil italianos. Es la tercera colonia italiana en el mundo. Realmente Venezuela recibió, entre los años 50 y los años 60, casi 300 mil italianos que han dejado una profundísima huella en nuestro país. Han tenido muchísimas familias que hoy en día, algunos han regresado por lamentable situación del país a Italia, pero la mayoría todavía está allí en nuestro país y requieren del apoyo de Italia. Al tomar conciencia de eso, el gobierno italiano está presto a darnos el apoyo necesario. Bien, estas son entonces las declaraciones del señor Lopoldo López Gil cuando faltan horas, tan solo para ese encuentro con Papa Francisco, este miércoles 4 de mayo a primera hora de la mañana. Soy Marinelli Stremamuno, yo influyo desde Roma. Gracias por ver el video.